¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, para vosotros que todavía no conocen cómo funciona la lectura bonus, las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Para mí. Sí, cada persona, cada tarotista tiene su método, pero para mí son más espirituales. Es sobre todo para que tú puedas entender el porqué de las cosas. Posiblemente hable poco de tu ex, pero sobre todo para que tú entiendas, para que descubras verdades, para que evoluciones. Eso es lo más importante en una lectura bonus. Déjate llevar Virgo, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo y empezamos, cariño, con mucha fe, ¿vale? Déjame revisar si está todo bien. Perfecto. Empezamos Virgo. Muy bien, Virgo. ¿Sabes qué puedo visualizar, cariño? Es como si tú estuvieras en la palma de un ser supremo. Yo lo vinculo más como fuera la mano de Dios, ¿vale, cariño? Imagínate que esto es la mano de Dios e imagínate simplemente que tú eres este personaje, ¿vale? Entonces me dicen, Virgo, en estos momentos o tú siempre estás siendo guiado o guiada por el universo, por Dios. Es como si hubiera una cercanía, como si fueras un alma evolucionada, vamos a poner, un ser de luz. Un ser de luz que muchos de vosotros ya están comprendiendo ya. Posiblemente, como tú, como la energía de Dios del universo te estaba protegiendo tanto, creo que muchos de vosotros de repente están en una situación en la cual no entienden el porqué de las cosas. El porqué pasó esto. Tratas de buscar respuestas. Tratas de repente de querer entender. Esto puede estar relacionado tanto a lo que es en los sentimientos como también lo que es en el trabajo. Te pongo como ejemplo. Posiblemente tú tenías expectativas con una relación, con una historia, o simplemente la comunicación con los tuyos, con tus amigos, con tu familia, pero ha habido un cambio en los acontecimientos. Algo que a lo mejor de repente te ha hecho ver la vida de otra manera. Puede ser una decepción. Puede ser que tú esperabas más de ellos, pero las cosas, te vuelvo a repetir, no salieron como tú quisiste. En el trabajo. Eres una persona muy perfeccionista, eres una persona muy luchador, muy luchadora, pero posiblemente tampoco encuentras ese reconocimiento dentro de ese trabajo. O te esfuerzas tanto, pero recibes menos. Como te vuelvo a decir, Virgo, yo lo que te puedo visualizar en estos momentos es que tú estás dentro de una gran mano, cariño, y es la mano de Dios. Estás en una zona segura o has estado en una zona segura. Imagínate que tú eres un polluelo y que estás en un nido. Viene una tormenta y te saca de tu centro de confort y te quedas como a cuadros. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha pasado esto? Si yo sentía que ese nido era seguro, si yo sentía que ese lugar era seguro, si yo sentía que estaba bien con las energías con Dios. Con esto te quiero decir de que no es que Dios te haya abandonado, no es que las energías no estén a tu favor, simplemente que son circunstancias de la vida, aprendizaje de la vida, el momento de volar solo, el momento de volar solo. Yo siento, Virgo, que tú tienes un vínculo muy directo con la parte espiritual, ¿vale? Yo te podría inclusive decir que eres la mano derecha de Dios o estás dentro de la mano derecha de Dios por tu perfección, aparte de los arcángeles, aparte de los ángeles que están en primer lugar, ¿vale? Pero esto que yo veo que te tienen, que tú estás en una mano, cariño, nos están diciendo, todo tiene un porqué, simplemente tú tienes que empezar a descubrir verdades, tú tienes que empezar a enfrentarte al mundo también, tú tienes que empezar a volar solo o sola. No trates de buscar de repente el porqué me pasa esto. Es como si, no sé si a vosotros le ha pasado, que cuando llegan lo que es a una edad, 18, 19, 20 años, tus padres, los padres que realmente quieren a los hijos, no te van a mantener dentro de su hogar, dentro de la casa. Van a querer que tú conozcas mundo, que tengas experiencias. Si a lo mejor me dice Richard, yo quiero mucho a mi hijo, pero la situación está muy mal y por eso yo no puedo dejarle ir de mi casa. Cariño, eso no es querer, Virgo, si es tu caso. ¿Por qué te digo? ¿Qué va a pasar cuando tú le faltes? ¿Te has preguntado? No siempre vas a estar tú para poder proteger lo que es a tu retoño. Richard, que tiene una incapacidad, esa es otra cosa, ¿vale? No mezclemos, esa es otra cosa. Supongamos tu hijo o tu hija se puede valer por sí mismo, ha acabado lo que es una carrera, no quiere estudiar, pero tiene fuerzas, tú tienes que dejarlo que conozca mundo, porque nadie es eterno en esta vida, cariño. Entonces, esto también pasa, aunque tú estás protegido, aunque tú eres, se puede decir, la mano derecha de Dios, en algún momento has tenido de repente situaciones muy negativas, muy desagradables, te has llevado a decepciones, no entiendes por qué, si eres una persona justa, si haces las cosas correctas, ¿por qué? Porque estás enfrentándote a la vida, porque estás, ¿cómo te puedo decir?, absorbiendo nuevas experiencias, porque estás viendo lo que es la realidad de la situación. Y esto no hace de que tú seas una persona débil, no hace de que Dios te ha olvidado, no. Simplemente tenía que pasar esto para que tú encuentres tu verdad, para que tú encuentres tu camino. Pero recuerda que tienes a Dios que está ahí contigo, es tu Padre. Es tu Padre que quiere que tú también tengas tus propias experiencias y sepas afrontar esto. ¿Me entiendes, Virgo? Por eso, todo lo que te está pasando en estos momentos, todo es un aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles. Muy bien. Vamos a ver también qué nos quieren decir los ángeles del amor. Empezamos, cariño. Me dicen, paz, el arcángel Samuel. La paz llega cuando nos acordamos de que sólo el amor es real. Luna de miel. Aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. En primer lugar, Virgo. Para aquellos que a lo mejor me dicen, Richard, ¿cómo me puedes decir para tener unas vacaciones en pareja si acabo de terminar con mi relación? O no tengo a nadie. Entonces, los arcángeles. El arcángel Samuel dice, la paz llega cuando nos acordamos de que sólo el amor es real. ¿Para ti qué es el amor real, cariño? En primer lugar. ¿Para ti el amor real es estar con una persona? ¿Es tener pareja? ¿Es tener al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida? Tú tienes que saber para ti qué es el amor real. Si tú me dices, sí, Richard, es estar en pareja. Para mí, eso es el amor real. Te equivocas. Te digo así, ¿vale, Virgo? Eres una persona muy inteligente y vas a entender por qué. El amor real, cariño, es el amor propio, Virgo. Es el quererte, es el respetarte. Nacimos solos y nos vamos a ir solos, ¿vale? Nadie dijo que una persona es prácticamente tu aire, tu oxígeno, tu complemento para que tú seas feliz. No. Otra cosa es que tú a esta energía lo adaptes a tu vida. Lo tengas dentro de tu círculo. Quieras convivir con esta persona y te hace feliz esta persona. Pero no sentencia que esta persona, que si ya no está a tu lado, tu mundo se acabe. Haz memoria, mi querido Virgo. Cuando tú eras niño, cuando tú eras niña, cuando todavía no sentías esa sensación de amor, de enamorarte de otra persona, tú simplemente lo que estaba en tu cabecita de niño, de niña, era jugar, era levantarte, ver a tus amiguitos. No había esa sensación de soledad, de miedo, de tristeza, porque estabas protegido y porque todavía no conocías este sentimiento. Entonces, cariño, la paz llega cuando nos acordamos del amor real. Y el amor real eres tú, cariño. El amor real eres tú. Hombres y mujeres, almas gemelas, llamas gemelas, van a llegar por montón, ¿vale? Especialmente almas gemelas. Llamas gemelas solamente hay una, te soy sincero. Virgo, relaciones kármicas, por montón, te va a llegar. Pero tienes que darte tu valor. Luna de miel, Virgo. Posiblemente de repente muchos de vosotros puede ser que le estén volviendo la rutina para aquellos que están en pareja, para aquellos que a lo mejor están teniendo algún tipo de conflicto, de lío, de discusión, porque no todo tiene que ser separación, Virgo. Entonces, es muy importante que vosotros también traten de darse un tiempo para ustedes dos. Richard, tenemos muchos hijos, muchas responsabilidades. Buscas a una persona de confianza que cuide a tus hijos. O si no, pues también déanse unas vacaciones, porque a veces la rutina, a veces el estar todo el día entregado a lo que es en el trabajo, en las cuentas, eso pasa factura, el estrés. Es muy importante desconectar. Para eso existen un día de fiesta, dos días de fiesta. Por eso, que solamente está programado 40 horas a la semana, en teoría, pero en la práctica trabajamos más. ¿Por qué? Porque el cuerpo también necesita sanar. El cuerpo también necesita un espacio. Tú tienes de repente algo que te hace especial. Supongamos, te pongo como ejemplo, Richard, a mí me encanta pintar, pero como estoy tan liado con el trabajo, he perdido esto. ¿Por qué no recuperas lo que te encantaba hacer? Cuando tú empiezas a recuperar lo que te encanta hacer, tu mundo empieza a cambiar. Muchas veces dicen, Richard, soy tan feliz en el trabajo que estoy haciendo. Pues, magnífico. Pero eso no quiere decir que vas a estar al 100% ahí. También tienes que desconectar un poco. Todo en exceso es malo. ¿Vale, Virgo? Te lo digo como ejemplo. Entonces, posiblemente para muchos de vosotros, las parejas necesitan desconectar, necesitan vacaciones, necesitan salir de la rutina, salir especialmente de ese bucle, porque quizás tu casa está lleno de mala energía, muchas discusiones, mucho estrés, la rutina, etcétera, etcétera. Traten de buscar la paz, me dice Virgo. La paz, que es muy importante. La paz contigo mismo, la paz con la familia. Trata de ver las cosas, no como un problema, no como un obstáculo, no como si fuera de repente un castigo, sino como un aprendizaje. Cariño, eres una persona muy inteligente, y ya sabes a lo que te estoy diciendo. Seca lo mejor, Richard, y ese dedo rojo. Esto es para espantar la mala energía, cariño, ya que no he encontrado lo que es un guairuro, me pinto de color rojo solamente un dedo. ¿Vale? Porque eso espanta. Para las personas que a lo mejor de repente tienen mucho lo que es el mal de ojo, lleva siempre lo que es una cintita roja en tu brazo, yo que sé, en tu tobillo, en tu pierna, una cintita roja. Si de repente tu hijo o tu hija siempre tiene como mucho estrés, le duele la cabeza, una cintita roja, o pásalo con la limpieza del huevo, que lo vas a encontrar lo que es en la descripción de mi canal, para el estrés. Muy bien, te voy a dar signos, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño. ¿Me sale un Virgo? Vas a ser premiada o premiado, ¿vale? Se multiplica tu suerte por segunda vez, por tercera vez. Me sale lo que es otro Virgo, cariño. Es tu semana de buena racha, ¿vale? Cuando te sale tu signo, en una lectura, tenlo por seguro que las oportunidades se multiplican por dos o por tres, en cualquier aspecto. Tanto lo que es en la parte económica, tanto lo que es en la parte de los sentimientos, o en cualquier proyecto que tú tienes, si a lo mejor que dices, Richa, solo necesito un poquito de suerte, pues vas a tener abundancia en suerte, porque se multiplica por dos. Me sale un Libra, un Leo, otra vez Leo, tú estás lidiando con un Leo, o los problemas vinculados a tu historia, estás relacionado con una persona que pueden ser hijos, o simplemente amistades. Y me sale lo que es un Aries, un Itomas, y otra vez Aries, cariño, Aries y Leo, tú estás lidiando con Aries y Leo, muy bien. Te voy a dar lo que es, un momento, que le he puesto en el fondo, a ver, perdón, se me ha ido la olla, como dicen por aquí, las iniciales, a ver, Virgo, la letra Q, la letra A, la letra K, y la letra L, muy bien, continuamos, vamos a ver, ¿qué me quieren decir ahora lo que es el tarot? Déjame ordenar esto, porque la cajita, si no, se queda en el filo. El tarot, tu, 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 vidente de luz, vamos a ver, el tarot vidente de luz para Virgo, es una lectura bonus, las lecturas bonus, son más espirituales, pero también te puedo dar información de tu ex, si Dios lo quiere así, ¿vale? O de tu pareja. Siento que muchos de vosotros están en una energía en la cual de repente, puede ser que tengas comunicación cero con una persona, o simplemente vosotros están peleados, ¿vale? Pues, veo mucho orgullo aquí Virgo. Vamos a ver, si, a pesar de esto, a pesar de que a lo mejor alguien puede ser que te ha decepcionado, o puede ser que tú no tienes contacto con una persona, tienen lo que es el hilo de la vida, porque si tú te das cuenta, ¿te acuerdas que te dije que te había representado, que estabas en un nido, y pasó una tormenta, y te sacó de tu centro de confort? Pues aquí te lo está diciendo, mira, mira esta mujer, que puede ser un hombre, está en un nido, cariño, has estado mucho tiempo en tu zona de confort, puede ser que has tenido una temporada de muy buena racha, y te va a volver la buena racha, pero sin embargo, en estos momentos hay como una indiferencia, o tú no te hablas con alguien, o esta persona no se pone en contacto contigo, pero sin embargo, tú aún lo sigues pensando, lo sigues recordando, esto es mutuo, nos dicen, pero sin embargo, hay orgullo. La carta del 9 de copas, la carta del 7 de bastos, y tenemos aquí la carta del 4 de oros, es muy importante, cariño, que empieces a buscar tu paz, y empieces a liberarte, de sentimientos negativos, es muy importante, que te deas una oportunidad, Virgo, porque si tú te das cuenta aquí, yo veo que muchos de vosotros, posiblemente, tienes noches de insomnio, posiblemente, siempre estás recordando a una persona, momentos de repente, tantos buenos, como malos también, pero te estás ahogando, en tu recuerdo, no quieres de repente, soltar esta energía, o esta persona, porque quizás para ti, Virgo, es alguien importante, es alguien especial, pero a veces, cariño, hay personas que no quieren ayudarse, hay personas que no permites, que lo ayudes, o simplemente, cariño, hay que soltar algo, ¿para qué? Para poder liberarnos de una carga, porque aquí nos hablan de liberación, porque te está afectando, tu salud también, muchas noches de insomnio, pero tienes que liberarte, tienes que encontrarnos, dicen, o tienes que reencontrarte contigo mismo, es muy importante la meditación, es muy importante, que encuentres tu paz, ¿para qué? Para que puedas estar bien contigo, cariño, porque no dicen, porque si tú no encuentras tu paz, aquí nos están diciendo, por eso, si te pudieras dar un tiempo, de tomar unas vacaciones, si te pudieras dar un tiempo, al menos una hora, si a lo mejor, tu vida es muy estresada, ir a una, supongamos un parque, una playa, pisar tierra, entrar en contacto con la naturaleza, tratar de respirar profundamente, antes de tomar una decisión, ¿para qué? Para que te puedas liberar, de toda la mala vibra, porque si no, cariño, si no, vas a continuar aferrado, a esos problemas, porque yo veo, que tú te aferras, Virgo, te puedes aferrar, de repente, en los recuerdos, te puedes aferrar, de repente, en un trabajo, que no te, no te aporta, la energía necesaria, que te aportaba antes, entonces, es muy importante, estas dos cartas, para mí, es clave, estas dos cartas, ¿por qué te digo? Porque aquí me dice, reencuéntrate contigo mismo, empieza a hacer algo, que realmente, te llene, te hace feliz, tienes que liberarte, de las malas energías, tienes que liberarte, de los recuerdos, que te están ahogando, porque esto es mar, esto es agua, y está vinculado, con los sentimientos, cariño, posiblemente, tienes que hacer un cambio, también, inclusive, con tu entorno, si estás en un entorno, en la cual, la gente no te comprende, si estás en un entorno, en la cual, de repente, la gente solo te juzga, pues tendrías que liberarte, y reencontrarte contigo mismo, te vuelvo a decir, Virgo, nacimos solos, y nos vamos a ir solos, cariño, muy bien, vamos a continuar, vamos a ver, que nos dicen ahora, el tarot arcano, a ver, vamos a ver, cariño, vamos a ver, me ha encantado, esa imagen, que tú estás en la mano, de Dios, cariño, pero simplemente, en estos momentos, estás teniendo, nuevas experiencias, no es malo esto, no es malo, Virgo, me sale la carta, del mundo, tenemos la carta, del nueve de Pentágrafo, maravilloso, tenemos la carta, del paje de espadas, la carta, del diez de Pentágrafo, es que es increíble, cariño, es increíble, lo que te está diciendo, las energías, la carta del mundo, yo siempre lo relaciono, con el huevo cósmico, también con cerrar ciclos, pero en este caso, con el huevo cósmico, vale, porque te digo, porque tenemos aquí, la carta del nueve de Pentágrafo, si tú te fijas, esto es abundancia, mira, aquí hay una mujer, que prácticamente, se ha dejado llevar, por su intuición, ¿por qué te digo, por su intuición? Porque esta águila, que está arriba, tiene los ojos vendados, entonces, por su intuición, y su intuición, su corazonada, lo ha llevado, lo que es al éxito, la carta del mundo, me está diciendo, la parte espiritual, los sueños, también, te va a llegar revelaciones, o simplemente, va a haber una oportunidad, para que tú resurjas, otra vez, desde tus cenizas, pero es muy importante, que hagas caso, a tu intuición, a tu intuición, tu intuición, te va a dar señales, que a lo mejor, de repente, la realidad, no te lo dea, cariño, tienes que estar, muy espiritual, ya me están diciendo aquí, tienes que estar, muy espiritual, encuentra tu paz, encuentra tu equilibrio, también, con la carta de los arcángeles, entonces, me dicen, es muy importante, que una vez que tú, encuentres tu paz, una vez que tú, te sientas, de que, perdón, que es la alergia, que me quiere hacer, estornudar, muy bien, una vez que tú, encuentres tu paz, una vez que tú sientes, de que ya, estás, estás por tu camino, correcto, empieces a cuidar, lo que es tuyo, me dicen, vale, empieces a cuidar, lo que es tuyo, tómalo de una forma general, tanto lo que es, en los sentimientos, como en el amor, porque, porque como tú, vas a empezar a encontrar tu camino, como tú, vas a empezar, a brillar, con luz propia, porque vas a brillar, ya te he dicho, que vas a tener suerte, vas a ser recompensada, doblemente, o recompensado, es cuando llega otra vez, el pasado, o viene una persona, a querer, romper tu tranquilidad, tu estabilidad, ejemplo, puede ser que me diga Richard, lo que me estás contando, ya me pasó, o ya me está pasando, como así, posiblemente, muchos de vosotros, sentían que ya tenían el control, de la situación, sentían de repente, que ya habías olvidado a esa persona, sentías que estabas por buen camino, pero sin embargo, apareció otra vez la energía, de una forma directa, o indirecta, posiblemente, muchos de vosotros, de repente, quieren liberarse de un trabajo, de un negocio, pero sin embargo, hay una persona, que te dice, no, si tú te vas, te voy a denunciar, si tú te vas, vas a perder todo, pero no eres feliz, cariño, muchas veces, hay que renunciar a algo, hay que despegarnos de algo, ya te lo había dicho, ya de un principio, para qué, para que tú puedas encontrar tu camino, tu felicidad, porque quieres estar en un lugar, en la cual no eres feliz, cariño, si ellos quieren, en cualquier momento, te van a votar, y quizás sin nada, cariño, tienes que ir en busca de tu felicidad, yo veo que vuelven otra vez, las energías del pasado, tanto en la economía, como también lo que es en los sentimientos, pero solamente vienen para bloquearte, tienes que hacer caso, de tu intuición, muy bien, vamos a seguir, vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, pero me ha gustado, que te viene un regalo, Virgo, tienes que creértelo, vale, doblemente recompensado, y recompensada, respuesta en el tarot egipcio, tres grupos, vamos a ver, vamos a ver, opción uno, opción dos, y opción tres, siete segundos, ahora, listo, no sé por qué siento, que me dice Richard, hay una persona, que me ha insultado, o hay una persona, que te ha ofendido, cariño, tienes que empezar, a creer en ti, vale, el amor propio, para aquellos que han elegido, la opción uno, la carta de loco, es un no, pero todo puede pasar, para aquellos que han elegido, la opción dos, la carta de los enamorados, es un sí, para aquellos que han elegido, la opción tres, la carta de la sacerdotisa, es un sí, y te representa, o que es un tauro, para mí siempre lo relaciono, con un virgo, vamos a ver, te voy a sacar, una carta guía, que Dios universo, me ayude por favor, para virgo, una carta guía, que Dios universo, me ayude por favor, para virgo, una carta guía, la carta de la luna, y increíble, virgo, increíble, que te había dicho, tu intuición, te va a llevar al éxito, y si tú buscas, la carta de la luna, representa lo que es, al signo cáncer, y signo cáncer, tiene evolucionado, lo que es, la parte de la intuición, cariño, los sueños, tu intuición, te va a llevar, inclusive, te va a evitar, a que tú tengas conflictos, con los demás, o vas a descubrir, verdades ocultas, o simplemente, te va a llevar, al camino del éxito, vale, tu intuición, como carta guía, vamos a ver ahora, las características, para vosotros, cariño, con mucha fe, recuerda que es una lectura, general, lectura bonus, a ver las características, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, para muchos de vosotros, están lidiando, con un escorpio, me dicen aquí, posiblemente, la persona de tu interés, es delgado, o delgada, o de contextura normal, tiene los ojos claros, puede ser verdes, o azules, pero unos labios, muy gruesos, cabello largo, negro, y posiblemente, tenga un poco de cana, posible, y si no, negro, vale, los tatuajes, ya te lo he dicho, su trabajo, puede estar vinculado, algo con la psicología, o es una persona, de repente, puede ser un asistente social, o alguien relacionado, con trato al público, médico, se relaciona, con mucha gente, entonces, también relacionado, con la psicología, la carta del caballero de bastos, o a lo mejor, me dice Richard, trabaja, como es, se relaciona, con mucha gente, puede ser que trabaje, también en un centro comercial, en una tienda, como dependiente, etcétera, etcétera, caballero de bastos, me está diciendo, para muchos de vosotros, hay una persona, que tú recuerdas, una persona, con la cual, de repente, tú has conocido, en una fiesta, en una reunión, puede ser alguien, del signo de Sagitario, me están diciendo, Sagitario, o tómalo de cualquier signo, de elemento, fuego, esta persona, tranquilamente, le gusta la música, o toca algún tipo, de instrumento musical, cabello largo, o cabello corto, castaño, o rubio, una sonrisa, muy agradable, puede ser, que vivan cerca, de la playa, del puerto, o el campo, también, te voy enseñando, mi querido Virgo, vale, te voy enseñando, vamos a ver, que más me dice, la carta, del rey de oros, para muchos de vosotros, tranquilamente, estás lidiando, con alguien, de elemento tierra, o con otra persona, del signo Virgo, también, veo que es una persona, muy especial, es una persona, muy inteligente, una persona, muy intuitiva, yo me inclino mucho, para un Virgo, pero también puede ser, un Tauro, o puede ser, un Capricornio, mayor de 40 años, me están diciendo, tiene el cabello largo, tiene canas, barba también, con cana, le encantan los animales, tiene un perro, como dicen, tipo siberiano, vale, parece un lobo, pero sobre todo, tiene lo que es, un cargo importante, puede ser, que su trabajo, está vinculado, con gerencia, documentación, puede ser, un profesor, también, puede ser, que trabaje, lo que es, en una biblioteca, o en una tienda, donde vendan libros, vamos a continuar, la carta, del cuatro de bastos, para muchos de vosotros, la persona, de tu interés, tranquilamente, trabaja, algo relacionado, con el turismo, me están diciendo, con el turismo, o que simplemente, esta persona, tú la has conocido, de paso, puede ser, que él o ella, está de vacaciones, o tú has hecho vacaciones, y has conocido, una persona, también, o que tenemos, la carta, cuatro de bastos, elemento fuego, también nos están diciendo, vale, veo que con esta persona, hay química, veo que con esta persona, te llevas muy bien, la carta, del caballero de oros, me vuelve a reafirmar, alguien de elemento tierra, muchos de vosotros, de repente, están lidiando, con una persona, que es alto, o alta, piel trigueña, o es blanco, pero está muy bronceado, bronceada, cabello crespo, medio ondeado, es una persona, que a lo mejor, trabaja algo relacionado, con distribución, de paquetes, envíos, también, puede ser, que lo haga, a través de una moto, o de una movilidad, que es pequeña, vale, el otro punto, también, que te puedo decir, tranquilamente, trabaja algo relacionado, también, con la artesanía, o con la naturaleza, me dicen, vale, veo que le encanta, mucho el campo, veo que, o de repente, a vosotros, te encanta mucho, lo que es el campo, y la naturaleza, mi querido, Virgo, espero que te haya gustado, esta lectura corazón, comenta por favor, gracias por tu apoyo, han sido punteros, esta semana también, por eso que te he preparado, tu lectura bonus, hasta la vista, y cuídate, suerte. y cuídate,